La ciudad de Santa Lucía Zacateconoca es cabecera del Departamento de la Paz que comprende los municipios de San Juan Nonualco, San Rafael Obrajuelo y Santiago Nonualco. Fue fundada por las tribus nonualcas de las más poderosas del pueblo, Yaquiopipil. Con respecto al significado de su nombre, varios autores sostienen que es de origen mexicano y significa lugar de Zacates y Tecolotes. Zacateconoca se encuentra ubicada a 56 kilómetros al sureste de la capital y a 190 metros sobre el nivel del mar. Su clima es cálido, su elevación orográfica más notable son las estribaciones del imponente volcán Chinchontepec, algunos cerros y montes aledaños. Zacateconoca recibió el título de villa en 1823 y el de ciudad el 11 de mayo de 1844, fecha en la cual se le concedió también el de generosa y leal ciudad de Santa Lucía Zacateconoca. En 1833, la plaza Viroleña fue tomada por los indígenas que comandaba Anastasio Aquino, emperador de los Nonualcos. La ciudad de Zacateconoca cuenta con lugares de servicio social sumamente importantes, como es el caso de El Jardín de Amor, un centro de atención a niños portadores del VIH SIDA. Fue inaugurado el 12 de septiembre del año pasado y ese mismo día ya empezó a funcionar. Empezó con 7 niños. ¿Y en la actualidad cuántos niños están atendiendo? Bueno, ahora contamos con 13 niños. Aquí se atienden a niños huérfanos y abandonados VIH positivos. Además, cuenta con el hogar del niño. Soy Kenny Briseida López, reina de las fiestas patronales. Este día me encuentro en el hogar de niños de Zacateconoca, un lugar que fue fundado aproximadamente hace 12 años. Y cuenta con una población aproximada de 65 niños, cuyas edades oscilan entre los 3 y 20 años. En este lugar los niños pueden jugar libremente y a la vez cuentan con ayuda espiritual que les ayuda a conocer de Dios. Entonces, le hacemos la invitación a usted para que se acerque y ayude a estos niños que tanto amor requieren y sobre todo de su ayuda material. Y el asilo de ancianos, Nuestra Señora de los Pobres de San Vicente de Paúl, que fue inaugurado en el año de 1951 y que actualmente atiende a una población de 49 internos. Entre ellos, la señora con mayor edad de la ciudad. Vienen ellos al asilo de San Vicente de Paúl y todos, ¿verdad? Sí. Entonces le voy a decir este poema. Y se al centro, temblando de una creencia de tirante en voz. Y vi a mi padrecito Carpio alzando la blanca forma donde se oculta Dios. En lo turístico, Zacatecoluca nos ofrece uno de los lugares más singulares en lo que a balneario se refiere. Hola, mi nombre es Ana Cecilia Hilar. Represento a la reina del canasto. Nos encontramos en el turist centro Ischarmichen, el lugar conocido como el Rincón de la Valentina. Ischarmichen fue fundado en 1954 y cuenta con tres piscinas principales en donde la gente puede disfrutar un refrescante baño. Además, área de comida y área deportiva. Actualmente, una buena parte de este balneario se encuentra en remodelación y será reinaurado este próximo 20 de diciembre. En las artesanías, el canasto es uno de los pocos objetos que casi no ha sufrido modificaciones, tanto en la hechura como en los usos que el pueblo le da. Amigos, el canasto es patrimonio artesanal de la ciudad de Zacatecoluca. Nos encontramos en la casa del señor Miguel Catedral. Él nos explicará brevemente sobre los pasos a seguir para realizar esta artesanía. Acompáñenos. El primer paso es pulir la vara de castilla. Luego, de acuerdo al tamaño del canasto, la vara de castilla se fracciona. Luego viene el trenzado, que aparte de fuerza, requiere de mucha, pero mucha habilidad. Y aquí tenemos el resultado. Vean ustedes este hermoso canasto. Zacatecoluca celebra sus fiestas patronales del 12 al 23 de diciembre, razón por la cual la ciudad se encuentra en una de sus mejores temporadas. Con gran cariño y especial respeto deseo presentar un afectuoso saludo al noble pueblo de Zacatecoluca y al pueblo salvadoreño en esta ocasión en que celebramos nuestras fiestas patronales en honor a nuestras vírgenes, la patrona Nuestra Señora de los Pobres y la Virgen Santa Lucía. Quiero saludar muy especialmente al Canal 6 y al programa Variedad del 6 que muy profesionalmente dirige el distinguido señor Don Davis Rosales y especialmente pues agradezco a ambos por permitirnos compartir este día el desarrollo de este programa Variedad del 6 que mucha aceptación tiene en nuestra ciudad de Zacatecoluca. Deseo compartir también un saludo para todos los salvadoreños y desearles una feliz Navidad y un próspero año 1999. Gracias. Nos unimos a la celebración deseando a todos los miroleños mucha paz, amor y que mantengan ese espíritu de trabajo que les caracteriza. Felicidades Zacatecoluca. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.